si mira porque el ciudadano está perdiendo la universalidad el ciudadano del mundo se ha vuelto un especialista en especialista en especialista y nada más toma lo que le va gustando y generando eso y eso ha matado la universalidad entonces tú encuentras gente que no puede que no puede sumar más allá del 2 y 2 que no puede entender una visión global de los problemas y por eso les resulta tan difícil comprender los procesos políticos en 1998 yo explicaba que venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista por supuesto para el tiempo era muy difícil explicarlo y este que la gente lo entendiera explicarlo era bastante sencillo hoy cuando se está viendo por fin esta unión de una manera más clara y el hecho de las estructuras de izquierda de la mano con las estructuras islámicas aún explicarlo aún el entendimiento resulta difícil por parte de muchos por esa ausencia de universalidad de entender los intereses geopolíticos puntuales los intereses históricos los efectos este de todo tipo que es lo que hace la posibilidad de haber podido explicar esa tesis hace bastante más de 20 años y que aún hoy no sea no se pueda consumir aún por gente realmente preparada le mataron la universalidad y al matarte eso no entiendes conceptos generales de por qué la asociación de las cosas y eso ha hecho muy difícil que la gente pueda entender los conceptos de por qué estamos viviendo esto y y CC por Antarctica Films Argentina